El medio futbolístico se unió en torno al estado de Salvador Cabañas, delantero paraguayo baleado en las primeras horas de este lunes en la Ciudad de México. En León, el también paraguayo Denis Caniza envió mensajes de apoyo para el delantero y su familia. Estamos más doloridos, tristes por la situación. Nunca pensamos que le iba a pasar a él esta situación. Lo conocemos como persona muy tranquila. Nunca ha tenido un problema con nadie. Eso lo puedo asegurar porque lo conozco muy bien. Y bueno, le deseamos lo mejor. En este momento le damos la buena vibra a él y a su familia que está sufriendo mucho, seguro. Y bueno, nada más. A rezar por la vida de un ser humano que realmente yo lo aprecio mucho. ¿Cómo es tu relación con él, compañeros de selección? Sí, tengo una muy buena relación con Salvador. Solemos hablar, mensajearnos y en la selección ni qué decir, ¿no? Es un muy buen compañero. Nadie tiene quejas sobre él. Por eso, la verdad que nos sorprende la situación que ha pasado. No sé cómo ha sucedido. La verdad que habría que averiguar después, pero me sorprende la situación que ha pasado él, conociéndolo a él, una persona tranquila. Y bueno, ahora lo más importante es la persona, ¿no? Que se recupere. No importa el Salvador Cabaña futbolista. Ahora lo importante es el ser humano y que podamos recuperar a él sano para que siga disfrutando de su familia y de sus amigos, ¿no? Que tanto le queremos. Oye, Denis, ¿tú cómo te sientes como futbolista extranjero con esta inseguridad? ¿Te sientes seguro? Sí, no, no. La inseguridad hay en todas partes. Hasta en Paraguay, en todas partes. Realmente hay que saber manejarse nada más. Le tocó esto a él. Le puede tocar a cualquiera y le va a seguir tocando todavía. Creo que vivimos en un mundo muy inseguro en los últimos tiempos. No sé por qué. Pero bueno, ahora hay que darle un buen ánimo a toda la familia de él para que se recupere rápido. Y que pueda estar jugando futbol ya rápido. Bueno, eso es una realidad que va a ser difícil para la Copa del Mundo, ¿no? A nivel de selección esto también puede ser una baja muy importante, ¿no? Digo, porque ojalá se recupere, ojalá vuelva a las canchas, pero para el Mundial no va a estar. Bueno, la verdad que no me lo he imaginado. No he pensado sobre eso, lo que me está diciendo, ¿no? Yo como persona quiero que se recupere y que siga viviendo para su familia. Si sigo jugando, no. No, a mí realmente no me importa. Siempre será mi amigo y siempre lo voy a apoyar en lo que él necesite. Y muchos pensamos de esa manera, ¿verdad? Y nadie va a descubrir como jugador, que es brillante. Y bueno, nosotros tenemos mucha esperanza. Yo al menos tengo mucha esperanza de que se va a recuperar rápido y que va a jugar todavía al fútbol. ¿Tú sabes que tuve algún enemigo, alguna amenaza? No. ¿Tú sabes que me hace muy incómodo o algo por la relación que llevas con él? No creo, ¿eh? Nunca, nunca, nunca ha dicho eso. Realmente si tuviera algún enemigo no iba a acudir por ahí, ¿verdad? Fue muy raro todo lo que ha sucedido, nadie te quiere decir nada. Habría que averiguar bien y ver qué ha sucedido ahí, ¿verdad? Pero la verdad que fue muy extraña la situación que ha vivido él. Ahora, Denis, Chava a lo mejor sabe que no debió haber estado en ese bar a esas horas, ¿no, Denis? No, como te decía, en este momento no podemos estar jugando o hablando de otra cosa, sino que deseándole lo mejor y que sale la vida, ¿no? Eso es lo más importante y darle mucho ánimo a él y a su familia, a su esposa y sus hijos que lo quieren ver de vuelta a su casa, ¿verdad? Eso es lo importante. Después, cuando se recupere, hablaremos de que estuvo bien o mal. Estar por ahí, ¿verdad? Pero ahora lo importante es rezar para que pueda salvar la vida. ¿La comunidad paraguaya, los futbolistas que están aquí en México, ¿han hablado? ¿Hay algún plan específico para apoyar en este momento a la familia de Salvador? No, yo sé que han estado y estaba en contacto con ellos, que han ido ahí, los que viven en el DF y los que no seguramente en este día vamos a ir a visitar a la familia o a él. Esperemos ya que pueda estar consciente y que nos pueda saludar por lo menos. Y bueno, pero los últimos informes médicos fue favorable. Eso nos pone algo de contento, pero la preocupación sigue, ¿verdad? Hasta que lo veamos en persona, que esté bien ahí y vamos a estar más tranquilos. Oye, Denis, tú tienes familia. ¿Cómo estás después de un evento como este, un choque emocional como este? ¿Qué es lo primero que piensas tú como profesional, como compañero, como cabañas, pero todo como padre, familia? No, claro, te da una enseñanza, no solamente para mí, para todos realmente, ¿verdad? Que te puede ocurrir. A mí me ha sucedido hace poco en Paraguay también un asalto y estaba en juego mi vida y la de mi familia. Gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Ahora le pasó a Salvador, le pudo haber pasado a cualquier jugador o a una persona normal. La inseguridad, como te decía, es a nivel mundial y, bueno, hay que dar para adelante. No hay otra cosa, sino que darle ánimo a la familia de Salvador. ¿De antemano el Mundial lo ha dedicado a Chava? No, nosotros queremos que él esté con nosotros, por supuesto. Lo vamos a llevar de toda manera, esté como esté. Es una persona que es muy querida en el grupo y lo queremos en la cancha. Es un jugador fantástico y, bueno, ojalá, todo el mundo lo quiera ver jugar. Así es que nosotros le vamos a dar todo el ánimo que se requiera, toda la ayuda que él quiera en todos los sentidos para que pueda volver a ser como antes.